Que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato, esto es la democracia. No hace falta la violencia, que el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. ¿Quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie?